El Gobierno del Estado de Veracruz, a través de su Secretaría de Educación, impulsa la educación con la modalidad de becas para hijos de policías caídos. Esta modalidad otorga apoyo económico a los hijos de policías fallecidos en el cumplimiento de su deber, inscritos a partir del segundo grado de primaria. Para registrar la solicitud de la beca, el aspirante debe a judir para ser canalizado por la Secretaría de Seguridad Pública o la Dirección General de la Policía Ministerial. Ambas del Estado de Veracruz. La Secretaría de Seguridad Pública o la Dirección General de la Policía Ministerial serán las encargadas de ingresar los siguientes documentos a la Plataforma del Sistema Estatal de Becas. Acta de Nacimiento CURP Identificación Oficial Boleta de Calificaciones del Ciclo Escolar 2018-2019 Firmada y sellada por la institución educativa con promedio aprobatorio. La Secretaría de Seguridad Pública o la Dirección General de la Policía Ministerial generarán el documento que haga constar la situación del aspirante, así como los datos del tutor responsable y requisitará la solicitud de la beca. Es importante que los documentos digitalizados sean vigentes, legibles y estén completos para poder continuar con el proceso. Los resultados podrán consultarse ingresando el folio que les otorgue el sistema o la CURP del aspirante en el portal http.sysbest.sev.gov.mx De esta manera, la Secretaría de Educación de Veracruz impulsa a los estudiantes veracruzanos brindando oportunidades para su desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!